La Cámara de Diputados aprobó la minuta que propone la reforma constitucional para la desindexación del salario mínimo y que sea desvinculado de cuotas, pago de créditos y sanciones, entre otros términos legales. La propuesta rompe así con 37 años en que el salario mínimo estuviera sujeto a no aumentar para evitar incrementos inflacionarios y de montos de créditos o sanciones. El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que el apagón analógico concluirá el 17 de diciembre para el Valle de México, que comprende el Distrito Federal, Estado de México y partes de Puebla, Hidalgo y Tlaxcala. Una vez que en estas zonas concluya el apagón analógico, el 57% de la población habrá transitado hacia la televisión digital terrestre. El presidente de Francia, François Hollande, sostuvo una nueva reunión con el Consejo Restringido de Defensa, que ordenó intensificar las operaciones militares en curso contra el grupo yihadista Estado Islámico en Siria y en Irak. El Consejo examinó todas las medidas destinadas a reforzar la protección de los franceses en el país. Gracias por su atención, nos vemos mañana en Vértigo de la Tarde.